Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes que vamos a iniciar con el bloque de noticias del manicomio, o sea la asamblea constituyente, donde sin embargo, porque era como excesivo, se rechazó unánimemente la propuesta de la señora Rivera en el sentido de destruir, eliminar los tres poderes del Estado, o sea el Estado tal como lo conocemos, el Estado que ahora existe, que ha existido desde la independencia de Chile, para sustituirlo por un soviet de 600 miembros, con toda clase de entidades del gusto de la señora Rivera, desde luego los pueblos originarios, los trabajadores, suboficiales, el pueblo, esa categoría que sirve siempre para meter cualquier cosa adentro. Fue rechazado porque era demasiado extremo, incluso los dementes tienen momentos de lucidez, ¿no es cierto? Era como mucho, era echarse en contra, echarse encima de todos los poderes del Estado precisamente, ya tienen bastantes cosas encima, así es que se rechazó esa propuesta, ahora quiero insistir en un punto que hice ayer, el solo hecho que haya existido esa propuesta, el solo hecho que una persona capaz de hacer esa propuesta haya llegado a una asamblea constituyente, el solo hecho que existan electores que eligieron a esta dama, preocupa. Ahora, hay un punto que me gustaría hacer de inmediato, lo tenía para más adelante, y es el tema de la representación, porque se supone que todo esto es democrático, independientemente de cuántos votos sacó la señora Rivera, de cuántas veces se denunció en su momento que algunos de los asambleístas llegaron ahí por cuatro votos y medio, otros llegaron a ser candidatos por firmas de un notario muerto, toda clase irregularidades, pero sumando y restando, hubo una votación o un evento democrático en virtud del cual estas personas llegaron. Y en ese sentido, inmediatamente se dice, esto es un ejercicio democrático, democrático que toda clase de opiniones lleguen y se debatan, este es un debate, no hay que tenerle miedo al debate, como dijo Blumen, pero examinemos un poquito más y no nos quedemos con estas variedades, estas generalidades que parecen contentar a muchos, nos siguen examinando las cosas. Cuando decimos representación, ¿a qué nos referimos? En una campaña presidencial, a pesar de todas las distorsiones y todas las mentiras que se cuentan en distintas fases, en la primera fase, en la primera vuelta, luego se cambian en la segunda vuelta, pero dentro de todo hay tiempo suficiente, hay antecedentes suficientes para que las personas, los electores, más o menos se hagan una idea aproximada, siquiera, del tenor del candidato, que es lo que tiene en mente él y su coalición. Es muy difícil que haya una agenda totalmente distinta a la que se está anunciando, a la que ha sido siempre parte de la vida política del candidato. Hay, en algún sentido, cuando se elige a esa persona, hay un grado de verdadera representación, no completa, no perfecta, pero hay algún grado. Pero, ¿qué pasa con estas elecciones, mucho más rápidas, de gente que no se conoce, que son parte de listas que nunca habían existido? Veamos el caso de la señora Rivera. Los que votaron por la señora Rivera, o los que votaron por la lista donde estaba la señora Rivera, ¿sabían de la agenda de la señora Rivera de echar abajo, si era posible, el Estado, tal como lo conocemos? Los que han votado por las distintas personas que llegaron a la Asamblea Constituyente. ¿Conocían 100% el pensamiento de estas personas que son prácticamente todas nuevas, de movimientos nuevos, de listas nuevas, inventadas y creadas a la noche en la mañana por razones electorales? ¿En qué grado, en qué sentido eran conocidos las agendas, las ideas? ¿Y por lo tanto, en qué grado son representantes? ¿Qué es lo que representan? ¿Representan una opinión mala o buena, pero una opinión de un fragmento que sea del pueblo chileno? Yo creo que no. Yo creo que si uno le preguntara a los que eligieron a la señora Rivera, o a cualquiera de los otros que han propuesto una serie de cosas demenciales, si conocían, si sabían exactamente ese punto que iba a ser propuesto por su elegido, probablemente la contestación es no. Votaron por él porque era buena onda, porque estaba en una lista buena onda, porque el pueblo tenía que llegar al poder, por cualquier variedad, por cualquiera de las cosas genéricas que les dijeron. Y por lo tanto, ahí la democracia empieza a convertirse simplemente en un chiste, nada más. Porque la democracia supone conocimiento de qué es lo que están ofreciendo los candidatos, de manera tal que cuando llegan, si llegan al poder, sean efectivamente representativos de alguna opinión, de una idea, de un sentimiento malo o bueno, pero real, que existe. Y aquí yo no tengo ninguna, yo creo, yo tengo casi la certeza que no ha ocurrido. Sobre todo cuando se trata de temas como estos, muy específicos, el cambio de una constitución. ¿Qué sabían los electores de las verdaderas ideas de estas personas sobre la constitución? De hecho, ¿qué sabían el 99,99% de los electores de la constitución actual de Chile? ¿Cuántos chilenos han leído y estudiado la actual constitución y han marcado y subrayado con lápiz rojo aquellas cosas que les parecen que no debieran ser porque son una herencia del régimen pinochetista? Entonces, ¿qué significado tuvo toda esta elección? Para mí, esa cosa, eso todavía queda completamente indefinida. Nunca fue definida, realmente. Esto ha sido un ejercicio de vaguedades, de ambigüedades, de ignorancia, de comunal, de parte de todos, de todos. Bien, se rechazó esa propuesta entonces porque ya era como mush. Pero, al mismo tiempo, la Comisión del Sistema Político rechazó no solo la moción aislada y solitaria de la señora Rivera, sino que rechazó la idea de mantener el sistema bicameral presentado como propuesta por 27.000 chilenos. Y fue rechazado por una votación de 13 personas. 13 personas, de las 25 o poco más que estaban en esa comisión, 13 personas decidieron que no, que se rechaza eso. Se rechaza la iniciativa popular, avalada por 27.000 votos, de mantener un sistema bicameral, o sea, con una Cámara de Diputados y un Senado tal como es ahora. Los 27.000 votos fueron menos importantes que los 13 votos que determinaron que no ha lugar para esa proposición. Estas personas que votaron en contra, uno se puede preguntar también a propósito del tema de la democracia, de la representación y de la soberanía popular, cuánta gente eligió a estos individuos que están en esa comisión, qué respaldo popular tienen detrás y qué calidad tenía ese respaldo. Por un respaldo de las ideas, ellos dijeron, por ejemplo, en algún momento, no vamos a, queremos un congreso unicameral. Y le explicaron a sus eventuales electores en qué consiste un congreso unicameral y en qué se diferencia uno bicameral. Aparte de la obviedad de que hay solo una Cámara en vez de dos, pero qué consecuencias tiene, qué implicaciones políticas tiene. No. No. Simplemente no. Entonces tenemos esta situación bien curiosa que se da en las democracias. Gente que elige a personas de las cuales no tienen ninguna idea qué es lo que van a hacer o tratar de hacer una vez que lleguen al poder. Votaciones en comisiones o en otras instancias en que 13 personas valen más que 27.000 y así sucesivamente. Yo creo que este hecho desnuda, si acaso todavía había algo oculto, la situación que está viviendo el país con esta asamblea constituyente. Dejemos de lado a estas 13 personas de la comisión que votaron contra la idea de 27.000 personas de que siga existiendo un congreso bicameral. El hecho concreto es, y no lo olvidemos nunca, que tenemos un grupo de 150 personas de las cuales 100 piensan más o menos igual en casi todo, que son todos de izquierda y de variantes de izquierda de todos los sabores. El país, 17 millones de habitantes dependen, estos habitantes y sus hijos quizás, dependen en cuanto a las formas básicas de su convivencia y de las cosas que van a poder ocurrir o que no van a ocurrir en la economía y en otros campos de la vida, en la educación, dependen de lo que decidan 150 personas, de las cuales un número considerable son simplemente de una completa y total y crasa ignorancia. Son personas repletas de resentimiento que quieren cobrar sus cuentas, gentes que por razones personales, familiares, de grupos, de clases, han vivido toda la vida refunfuñando contra el sistema, contra el modelo, contra la democracia, contra el capitalismo, contra los empresarios, contra el Estado chileno, contra todo. Han vivido hirviendo a fuego lento en el odio, en el resentimiento y se dio esta coyuntura histórica en que pudieron llegar a una instancia en que pueden ellos demoler todo lo que detestaron toda su vida. Ellos, 100 personas. Y en este caso, 13 personas. ¿No les parece raro? ¿No les parece que algo no ajusta, que algo no calza ahí? Estamos hablando de la Constitución. Bueno, cuando se le da a personas en un régimen democrático en que se eligen a las autoridades, se las pone en un cargo, donde por razones institucionales disponen de poder para tomar decisiones de gran calibre, tendría que eso ir acompañado de una total, completa y absoluta transparencia acerca de qué piensa cada uno de los que se candidatea para ese cargo. Y eso no ocurre. Crecientemente, en todos los niveles en que se producen elecciones en este país, en que se producen estos eventos, lo que prima es la demagogia, las imágenes, las comunicaciones, la ignorancia y la estupidez. De una población cada vez más analfabeta, una población con una generación trabosa peor educada que la anterior, educada mirando pantallitas, mirando televisión, mirando internet, cero lectura, cero estudios o pocos estudios, ahuevonados, perdón la expresión, por la masa de más media que existen ahora y que realmente convierten en charquicán el cerebro de la gente. Es decir, en el momento en que necesita una democracia más, ciudadanos inteligentes capaces de discriminar qué es lo que les está ofreciendo Zutano Mengano, tenemos masas de personas completamente ignorantes que votan de acuerdo a la frasecita que les he repetido ahora muchas veces. ¡Me gusta cada vez! Y esto de la Asamblea Constitucional yo creo que puede ser un ejemplo más brutal de ese hecho. Piensen ustedes el tipo de personas que han llegado ahí. Perdonen que repita de nuevo el nombre de Rojas Raider, van a creer que tengo algo personal contrario, no lo conozco, no me interesa ese individuo, ese tipo de individuos no me interesan, espero nunca cruzarme en la vida con gente así. Pero el hecho es que llegó y no es el único. Hay otros que simplemente no andaban con tubitos de goma ni andaban limoneando platas para una enfermedad que no existía, no. Pero que no son muy lejanos, muy distantes a ese individuo en sus, abro comillas, ideas, sentimientos, eso sí que es más real, frustraciones, resentimientos, ganas de cobrar venganza, ganas de echar todo abajo, ganas de imponer cuatro o cinco frases pelotudas sacadas de folletería izquierdosa. Hemos llegado a eso. Lo más importante, la determinación de qué constitución va a tener el país en manos de un atajo numeroso de personas de estas características. Ustedes dirán, no, pero no es así. Estas cosas se van a resolver más adelante, van a haber otras votaciones, hay varios jurisconsultos, está el señor Atri, que es un eminente jurisconsulto, y otros abogados. Sí, claro, hay algunas personas que son alfabetas, se saben hasta la tabla del cinco, por lo menos. Pero el rank and file, el rank and file, yo abarco en este concepto también era el rank and file de la derecha, es, en materia jurídica, supinamente ignorante. Bueno, por cosas como esta, el filósofo Platón despreciaba la democracia. Por cosas como esta, el canciller de hierro Otto von Bismarck despreciaba la democracia. Yo no la desprecio, la aprecio. Creo que hay cosas peores que la democracia. Pero hay que tratar de que funcione bien, hay que tratar de que funcione bien, porque si no se convierte, se convierte, no en el bien absoluto que todos asumen siempre cuando salivean y hacen gárgaras con la palabra democracia, sino que se convierte en un camino que va directo al infierno, que va directo al populismo, como ya estamos en él, medio a medio. Y el populismo conduce a la ruina, conduce a la asfixia, conduce a la desesperación, a la angustia y a la miseria. Los países que han caído en eso están delante de nuestras narices. Así que el hecho, volviendo al principio, que haya sido rechazada la postura de la señora Rivera, no me produjo una enorme satisfacción, no estoy dando saltos triunfalistas, pues ni mucho menos. Sobre todo, acompañados por esta resolución de esta comisión de sistema político que rechazó lo del bicameralismo, apoyado por 27.000 votos, la comisión no debió haberlo rechazado a esta punción. Debió haber aceptado que existiera para discutirse más adelante en el Pleno. ¿Por qué 13 individuos cuyo coeficiente intelectual, yo creo que en el mejor de los casos, llega a la dura pena 100, tienen derecho a echar abajo una cuestión de esa importancia? Ahí está. Permítanme entrar a mi primer bloque. inviertanusa.cl Si usted quiere invertir en Estados Unidos pero no sabe nada de cómo, ni siquiera cómo partir, ni siquiera dónde ver las oportunidades de inversión, yo le sugiero que entre a inviertanusa.cl, un sitio chileno norteamericano que lo hace todo, hace todo eso que usted no sabe qué hacer. Le ofrece oportunidades de inversión en el campo de las franquicias, más de 3.500 en promedio. Le ofrece muchísimas opciones inmobiliarias en Estados Unidos de todo tipo, no solo una casa como esa que usted está viendo, sino que hay apartamentos, terrenos, sectores en las playas, bodegas, de todo. Una vez que usted ha escogido, le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue que esos bancos le otorguen créditos hipotecarios, por ejemplo, le consigue, si usted quiere, una visa de residencia, lo ayuda a constituir sociedades comerciales, todo, 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 todo. Usted todo lo que tiene que hacer es ponerle la plata para la inversión. ¿Qué más? Lo menos que puede hacer usted. Así es que, inviertanusa.cl Otra opción financiera interesante, está más bien como un resguardo, más que como una inversión, pero también, en cierto sentido, una inversión, ¿no? Es comprar oro, comprar plata, en compreoro.cl viene en muchas presentaciones, en oro, yo les he mostrado estas dos todo el tiempo, el lingote de oro chiquitito que apenas se ve, el lingote de plata, plata pura, oro puro, pero hay otras presentaciones, el oro, por ejemplo, viene en monedas también, viene en lingotes más grandes, la plata también tiene distintas formas, no son solamente estas dos cosas que les he mostrado, y otro beneficio, tener oro y plata que es un metal que en todas partes vale, que en todas partes se lo van a comprar, si usted lo quiere vender, es un excelente resguardo financiero en medio de las oscilaciones en los mercados, pero además de eso, compre oro le ofrece la posibilidad que si usted quiere, si no tiene, no quiere tener en su casa el lingote o los lingotes, dejarlos en la bóveda de compreoro.cl y usted los retira cuando quiere, los pone cuando quiere, los retira cuando quiere, no es una metáfora de un valor que usted invirtió, es el lingote de verdad, el oro de verdad, en la plata de verdad, usted la retira en sus manos, en la meten una maleta, en fin, compreoro.cl y continúo con otra opción que es loping.com para hacer inversiones inmobiliarias en el área, en el ámbito digital, esta es la única empresa chilena con un bitcoin inmobiliario y quiero recordarles a todos que la digitalización de la economía va acelerada y cada vez más actividades comerciales están entrando al área digital y están operando con bitcoin, usted se evita, aparte de que se agiliza enormemente los trámites, aparte de que se amplía la gama, usted se evita muchas intermediaciones, es una de las gracias de estas cadenas que no me acuerdo cómo se llaman, blockchain se llaman, que permiten, por así decirlo, un contacto directo entre las partes, usted se evita a un montón de intermediarios y comisionistas, entre aloping.com y entérese de los detalles. Y otra opción de inversión para los que tengan por lo menos 280.000 euros, sí, esa es la condición, es invertir esa platita o más en Portugal, hay un programa que está promoviendo la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, un programa iniciado por el Estado de Portugal, por supuesto, en virtud del cual usted invirtiendo allá un mínimo de 280.000 euros obtiene un montón de beneficios. Primero y principal, la Golden Visa que le permite recibir con su familia todo el tiempo que quiera, como si fuera un ciudadano portugués en Portugal. Otros beneficios más, montones de beneficios más. Portugal es un excelente lugar para invertir, es un país muy agradable además, y además está en Europa. Usted está como residente en Portugal y en el fondo está como residente en Europa. Así es que si quiere darse el gran salto, entre a al sitio Golden Visa Portugal.cl y ahí están todos los detalles. En fin, ¿en qué queda la soberanía popular? Pensando en esto de los 27.000 chilenos que dijeron no queremos un sistema unicameral, queremos bicameral, por lo menos discutan esto, pero la comisión dijo no se va a discutir, se rechaza esto de a priori. No hay lugar para discusiones en la sala. 13 personas contra 27.000. Flor de democracia. En lo anecdótico casi ya no vale la pena repetir este tipo de cosas porque ocurre día por medio o por lo menos. Por tercera vez quemaron un colegio en Pailahueque, Pailahueque se llama en la localidad, creo que está por Victoria más o menos por ahí. Tres veces que lo han quemado los amigos de siempre, los combatientes, los que quieren convertir Chile en un país mejor. No, no, no a Chile en un país mejor, en un país más chico, sacándole un pedazo de territorio para el Estado Mapuche. Flor de educación. Quemaron por tercera vez un colegio. Pero eso no le importa a nadie, aparentemente, seguramente si Boris hace un comentario va a decir que tiene muy presente el colegio. ¿Y qué es lo que dijo el subsecretario de educación? Condenó los hechos. Condenó enérgicamente, condenó insistentemente. Se pasan condenando. Bueno, no vale más la pena seguir con esto. Siguiendo con la política chilena, Giorgio Jackson, que es como, se convirtió de ser un niñito colegial con los ojitos en blanco mirando para arriba, se convirtió ahora en todo una especie de consiglieri, así pelado, con una cara endurecida, grandes bigotes, un aire, un aire así serio, pero no engaña a nadie. Bueno, estuvo en una reunión internacional de progresistas al pedo, lo pronuncié bien, ¿no? Y dijo una serie de cosas, dijo que respecto a la inmigración, a la inmigración, más bien dicho, si es que se puede llamar inmigración, a esta invasión, más bien, esto no es inmigración, es invasión, dijo, si no se permite cierta distribución ordenada, empiezan a alzarse movimientos xenófobos, racistas y hasta fascistas. Este es el tipo de argumentos de estos genios resplandecientes como el señor Jackson. Primera cosa, ¿a qué se refiere con distribución ordenada? Se está refiriendo porque podían explicar las frases que usan, que sacan de la alacena las frases hechas, de repente podían trabajarlas un poquito para que así se enriquezcan un poco estas frases hechas, agarren algunas derivadas. Se refiere a que los países de Latinoamérica se tienen que poner de acuerdo en cuotas de inmigrantes, eso sería una colma de la tontería porque precisamente el problema es que la mayoría de los países, digamos, están echando gente, están votando gente, expulsando gente, promoviendo que la gente se vaya, no están recibiendo gente, Venezuela no está recibiendo gente. ¿O se refiere a qué? En términos internos, a que la gente no llegue solo por el norte, que no nos invadan solo por el norte, sino que nos invadan por el centro, por el sur, que entonces que los inmigrantes lleguen a copar el territorio no solamente en Colchán, en Iquique, en Arique, sino que también lo copen en otras partes, cosa que ya están haciendo por lo demás. ¿A qué se refiere con la distribución ordenada? ¿Por qué no ordena un poco su mente el señor Jackson? Pero aquí viene lo otro. Esta invasión masiva que produce efectos que los nortinos conocen muy bien en términos, por ejemplo, de delincuencia, de tener que convivir con gente que arma carpas en cualquier parte y que genera que un espacio se convierta en un conventillo. que son agresivos muchas veces. Lo hemos visto, hay videos. Si la gente se molesta con eso, inmediatamente saltan todos estos progresistas a decir que lo que pasa es que uno es un xenófobo. A mí me ha pasado que me han tratado de xenófobo. Y racista. Ya ese es un grado de pecado superior. Y finalmente tenía que venir naturalmente esa palabreta, palabrita, palabrota que la tienen en la punta de la lengua a los izquierdistas, a los progresistas para tirársela a quien no piensa como ellos. Fascista. Entonces, señor, usted, nortino, iquiqueño, ariqueño o santiaguino que tiene problemas con los inmigrantes que le han reventado su barrio, le han reventado su región, le están copando los espacios, le están convirtiendo las calles en un chiquero, en cocinería. Si usted se molesta con eso, ya sabe, usted es un xenófobo, usted es un fascista. Esa es la mentalidad de los George Jackson y los demás y van a ser gobierno en unos días más. Flor de país que se va a construir con esta gente. Flor de país. Y ahora pasemos a la futura ministra de minería, pero antes de eso voy a ir a otro bloque que dijo una serie de cosas tranquilizadoras. Así que le puse como apodo la anestesista Hernando. Su apellido se llama Marcela Hernando, la anestesista Marcela Hernando y van a ver cómo nos trató de anestesiar. Pero antes vamos a otro bloque. Edisur, amigos, esta editorial chilena que está editando puros títulos importantes que se lo he mostrado muchas veces y además ahora pone a su disposición una caja que le trae 40 fascículos como este, cada uno de ellos con estampillas de verdad, 14 folios, 1.201 sellos de todos los países que están en estos fascículos, 10 fichas para sellos especiales, un archivador, 80 etiquetas, protectores de plástico, en fin, una caja con el equipo completo para que inicie de golpe y por raso una afición por la filatelia que es muy entretenido y les quiero decir que la filatelia lejos de haberse convertido en una cosa que ya no tiene mucha razón de ser porque ya casi nadie escribe cartas, pero todavía así los paquetes vienen con estampillas algunas veces, pero lo más importante, mientras menos se usan las estampillas, más valiosas se hacen, se empiezan a convertir en antigüedades de museo. Es una muy entretenida forma de coleccionismo y ustedes tienen la oportunidad con la caja que tienen listo en Edisur de iniciarse así, de repente, ya con un buen stock de estampillas, con un buen stock de fascículos como estos, que son muy entretenidos porque no solo traen los sellos de estos países o de estas organizaciones, sino que hablan de estas organizaciones, hay mucho material con que uno aprende sobre países, sobre personas y sobre organizaciones leyendo estos fascículos. Edisur, continúo con Revifacil para hacer fácil la revisión técnica de su vehículo. Llame a Revifacil, póngase en contacto en revifacil.cl ¿Qué es lo que hacen ellos? Muy simple, se hacen cargo de llevar su auto a la planta de revisión técnica. Lo pasan a buscar donde usted les diga, por ejemplo, su casa, se lo llevan y en el curso del día en algún momento se lo traen, yo ya lo hice, lo hizo mi mujer, lo han hecho algunos amigos míos y se evitan estar horas plantados en la planta de revisión técnica, horas, ya me tocó alguna vez, horas, de horas, de horas, de horas, Revifacil.cl estimados amigos, hágase fácil la vida, sáquese pesos de encima, Revifacil.cl Continúo con Lavoclub, un detergente para la ropa, otro para la vajilla, los dos igualmente biodegradables, igualmente hipoalergénicos, igualmente amistosos con el medio ambiente, la empresa Lavoclub que es chilena, le lleva los productos a la casa, le retira los envases que ya vació, los recicla, no van a dar a la basura, no van a dar al mar, no van a dar a ninguna parte y además si usted tiene más plástico, botellas de plástico, envases plásticos que no haya donde meterlo, que no los ha botado a la basura precisamente porque no quiere que vayan a dar a cualquier parte, entrégueselos a ellos, ellos los van a reprocesar y los van a reciclar y por lo tanto no van a ir a dar al medio ambiente, se van a convertir en otros objetos de utilidad, Lavoclub y Edifito, una empresa que le entrega un software para administrar edificios y administrar condominios que es la última palabra, el último alarido en esta materia de software para que tenga una administración 100% perfecta, sin olvido, sin problema, sin depender de la salud o que no vino o que amaneció curado el administrador, todas las cosas que pueden pasar cuando un ser humano sin especial asistencia hacen las cosas, aquí tenemos una inteligencia artificial que hace de la administración de edificios y condominios EBRIS algo fácil y eficiente, por algo están miles de edificios en toda América Latina operando este sistema, póngase en contacto. La futura ministra de minería, la anestesista Marcela Hernando, nos quiere tranquilizar y empezó a decir una serie de cosas, dijo que ella va a trabajar para que en Chile existan certezas y se incentive la inversión, me imagino especialmente que se refiere a su campo, la minería, pero también quizás podríamos proyectar su afirmación a la economía en general. Ahora, permítanme ser un poquito camote y preguntarle al anestesista Hernando ¿cuál es certeza? O sea, ¿de qué certeza se trata? Porque decir certezas asumiendo que una certeza es bueno per se es un sofisma porque la certeza puede ser de algo malo. Por ejemplo, si el gobierno lo pongo como ejemplo, dijera el día de mañana y lo decretara por ley, qué sé yo, de hoy en adelante las empresas mineras van a pagar un 99% de impuesto y así va a ser. El 99% de sus ingresos va a ser impuesto. Estoy poniéndolo como ejemplo. Eso sería una certeza, pero no una buena certeza. El tema no son las certezas, el tema son las buenas certezas. El tema son precisamente de que los inversionistas se les terminen las certezas que ahora tienen, no sospechas ya, sino certezas, de que no hay un clima adecuado para las inversiones. Así que sería bueno que si quiere tranquilizar, realmente le eche tranquilizador a la jeringa y no meramente aire, que explique cuál es su concepto, por ejemplo, en el campo de la minería, ya que va a ser la ministra de minería, cuál es su concepto acerca de los impuestos que la minería tiene que pagarle al Estado y no simplemente hablar de certeza. Eso me suena a mí a una frase general, casi me suena como cortina de humo. Aclare a qué se refiere exactamente. Certeza de qué? De qué? De que los contratos actuales se van a respetar? De que los impuestos no van a sobrepasar tal o cual límite? De que? Etcétera. Explique. Luego se puso más tranquilizadora, trató de echarle algo a la jeringa y dijo que hay que hay que desdramatizar. Hay que desdramatizar que estas normas de la Comisión de Medio Ambiente y la Asamblea Relativa a la Minería no hay que desdramatizar. Aquí no habrá una toma de la bastilla, aquí no hay revolución ni toma de la bastilla, dijo. Bueno, sí, señora, hay revolución. Lo que no hay es toma de la bastilla porque aquí no hay bastilla. ¿Qué tomas han habido en Chile, señora anestesista? Aquí se tomó la izquierda del Congreso o no? Se tomaron los colegios, se tomaron las universidades, se tomaron ahora la moneda, se tomaron los colegios profesionales, se tomaron los medios de comunicación, se tomaron las calles, se tomaron la Asamblea Constituyente, se tomaron los espacios públicos, se lo han tomado todo. No necesitan tomar la bastilla. Estamos viendo una revolución, señora Hernando, por mucho que usted diga que aquí no hay ninguna revolución. O sea, cree la señora Hernando que si no hay guillotinas, cabezas cayendo en un cesto, no hay una bastilla que la están atacando el populacho parisino, si no hay esas cosas de película, de Hollywood, entonces no hay revolución. Lamentablemente ese es el mismo tipo de raciocina infantil que yo escuché hace años atrás cuando dije en Chile hay un proceso revolucionario en marcha. Y las mismas personas, personas como la señora Hernando me dijeron no, aquí no hay revolución, ahí toma la bastilla. La misma frasecita. O sea, creen que la revolución es como se pintan las películas. Una turba de gente con antorchas, con teas, con hoces, con espadas, atacando versalles, atacando la astuyería y atacando la bastilla. Si no ocurre eso entonces no hay revolución. Flor de análisis, señor Hernando. Aquí se han tomado todo. Aquí se lo han tomado todo. Se han tomado el poder. Si usted estudia un poquito de sociología, de ciencias políticas, si lee, por ejemplo, a Crane Brinton, si lee a, qué sé yo, a los marxistas, ya que usted es de izquierda, vea usted cómo es, cómo se revela, cómo se manifiesta una revolución. Entre otras cosas se revela, le voy a dar una pequeña lección de historia, se revela por una completa sustitución de una élite por otra y eso es lo que estamos viendo ahora en la política, en los medios institucionales, que es lo que estamos viendo, una sustitución de un grupo humano por otro, por otra generación incluso, por otras clases. Vea usted, es una mirada a la asamblea constituyente. A ver, diga usted, ¿cuál es el origen de clase de dos tercios o tres cuartos de los miembros de ese grupo? Me va a decir que son todos burgueses, reaccionarios, miembros de la aristocracia chilena o algo así. Ese cambio de la composición humana incluso de una élite es ya revolucionaria porque va acompañada de otras cosas. Ese cambio no es meramente un cambio cosmético, demográfico, es un cambio de valores, de opiniones, de puntos de vista, de todo, que es lo que hemos estado viendo. Pero supongo yo, yo no sé si la señora Hernández sea Hernando, Hernando, Marcela Hernando la anestesista. Yo no sé si sabe todo esto porque debiera saberlo, ¿no? Si no es tan difícil, no es tan arduo, no es alta matemática, que esto es bastante sencillo. Pero quiere cumplir el rol del anestesista como lo cumplió al principio el señor Marcela, ahora ya menos anestesista porque está hablando de que hay que promover el programa del señor Boric y que su cargo en el fondo va a estar dirigido a ver cómo que se cumpla, que se cumpla con los instrumentos que él tiene en Hacienda. Bueno, antes de pasar a las noticias del gran mundo que tengo novedades ahí también, me van a permitir ustedes con todo respeto que les cuente TheLifeBalanceChile.com que es esta empresa que se hace cargo de su salud, de su presentación, de su cuerpo, o de su alimentación con métodos únicos, originales e inéditos en Chile como es. Lo visitan en su casa o en su oficina donde usted pida con una serie de instrumental bioelectrónico para medir no solo el peso que lo haría usted en su casa con una balanza común y corriente, miden muchas más cosas, hablan con usted para ver qué quiere y qué necesita, qué desea, qué problemas puede tener y sobre la base de toda esa información le crean una guía alimenticia hecha a la medida para usted, no una cosa genérica para usted para que esté mejor para que se sienta mejor para que bote esas grasas de más o para qué sé yo para lo que usted quiera o para evitarse problemas de salud de la diabetes o de algunas otras enfermedades no solo eso ellos tienen una línea abierta permanente usted en cualquier momento puede ponerse en contacto con ellos día y noche para hacerles una pregunta cualquiera relativa a lo que está comiendo o quiere comer o cualquier otra situación por el estilo esto es una manera completamente distinta y nueva de tratar los temas de nutrición de alimentación lifebalancechile.com ahí están los datos estimados amigos y no olviden que cuando llegan por primera vez a verlo usted y llenan una botella especial que yo ya estoy usando la tengo en otro escritorio para que se tome tres botellas de agua al día de eso y cumpla con el mínimo absolutamente necesario para estar bien no saben ustedes lo mal que hace no tomar agua yo lo sé ahora por experiencia porque estoy sintiéndome mejor con tomar agua a pesar de que el agua no ha sido nunca mi bebida favorita pero en fin lifebalancechile.com y a propósito de bebidas o de comestibles bufalina bufalina.cl les sugiero que entren ahí la bufalina es una hacienda que tiene y son los únicos que tienen búfalas por lo tanto también búfalos búfalas que entregan una leche exquisita con la cual se hace un queso aún más exquisito y eso es lo que le ofrece la bufalina por ejemplo un queso mozarella artesanal que para qué les explico yo ya lo probé y realmente que me marqué con los ojos dándome vuelta exquisito amigos los productos se entregan un día a la semana directamente de la hacienda a su domicilio un día a la semana en Santiago Rancagua Curicó Talca Chillán y Concepción directo de la fábrica donde hacen el queso con la leche y las búfalas a su domicilio haga la prueba pruébelo reserve su queso la producción depende de la cantidad de leche que hay y la cantidad de leche depende de la cantidad de búfala y etcétera 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 entonces los stocks son limitados bufalina.cl la bufalina.cl y para aprender inglés bien de una vez por todas de una vez por todas y aprender inglés bien significa bien pues entrenaingles.com punto entrenaingles.com amigos profesores de inglés que saben enseñar que saben inglés cursos online que lo dejan a usted concentrado en el curso no hay distracciones de ninguna clase es lo mejor para aprender idiomas o los cursos online se los digo por experiencia y el inglés se aprende así en entrenaingles.com cualquier pregunta o duda manden un mail a coordinación entrenaingles.com y termino este bloque con notarios press ya saben los papeles notariales que nunca falta todos los años hay que sacar algún papel para cualquier cosa y suele ser una lata ir a meterse en la notaría y estar horas esperando que uno lo atienda y ahora con esta cuestión de la pandemia es peor todavía entonces entre simplemente a notariospress.cl llena todos los datos que requiere para los papeles que usted necesita es muy fácil luego va a la notaría a retirar el papel listo no tiene que esperar nada usted va al mesón oiga el papel de fulano de tal aquí está listo firme usted acá porque tiene que firmar ahí en unos pocos minutos está listo bueno la novedad con respecto al conflicto en Ucrania es que las cosas se han ido han empeorado aún más los contendientes especialmente los rusos siguen aumentando las apuestas y todavía nadie dice veo porque en este caso veo significa apretar el gatillo sigue aumentando la presión y ahora agregó un nuevo hecho Rusia en el Mar Negro yo les sugiero que vean un mapa en el Mar Negro está llevando a cabo ejercicios militares en una zona de tal naturaleza en el Mar Negro que literalmente bloquea el tránsito de barcos hacia y desde Ucrania si ustedes ven el mapa los rusos se robaron porque eso es lo que hicieron un pedazo de Crimea que es la península o sea un pedazo de Ucrania que es la península de Crimea y más hacia el oeste hay una zona que es la costa de lo que queda de Ucrania que tiene acceso por supuesto al mar bueno esa zona que es de Ucrania todavía al menos no se pueden casi mover los barcos porque por ahí mismo están haciendo ejercicios y están con fuego como se llama con fuego vivo o sea disparando de verdad no son ejercicios de pizarrón es un bloqueo disfrazado de ejercicio militar en Belarus que si ustedes ven el otro un mapa de Europa Belarus está situado al norte pegado en la frontera creo que comparten 1500 kilómetros de frontera o 1000 kilómetros de frontera una cantidad bastante grande entre Ucrania y Belarus ahí también ha ido aumentando la concentración de efectivos militares Rusia y están llevando más llevando ejercicios militares con también munición viva ahí mismo eso es una provocación inmensa es un modo de tratar de intimidar a los ucranianos que no han sido intimidados todavía yo no sé si ustedes han entrado por curiosidad que sea youtube pongan ahí Ucrania ejercicios militares es bastante conmovedor ver a gente mayor población civil que nunca en su vida tomó algo más letal que una pistola de agua entrenando para defender su país primero les pasan unos rifles de madera como de juguete luego le pasan las armas de verdad les enseñan a usarla cómo se mueve con ella gente mayor gente de mi edad un poco más joven gente mayor o sea no jóvenes sino que gente de 30, 40, 50, 60, 70 años 80 años preparados mujeres y hombres por igual algunas dan entrevistas y ahí dicen yo nunca he querido que haya una guerra yo nunca en mi vida he tomado un arma pero voy a defender mi país ahora uno puede suponer que a la primera andanada que llegara a los rusos esos civiles van a salir corriendo natural natural eso es lo que va a pasar probablemente pero por el momento al menos están decididos a defender su país del ejército ruso las gestiones diplomáticas no han dado resultado Macron salió muy contento hablando de que los rusos le habían prometido no escalar y al otro día ya estaban escalando con estos ejercicios militares en el Man Negro y en Belarus o sea quedó un ridículo Macron esa es la verdad no hay manera de entrarles a los rusos en este momento ellos van a seguir adelante con la apuesta y por lo tanto las probabilidades que haya un conflicto militar cuya escala desconocemos nunca se sabe en qué van a terminar las guerras solo se sabe cómo empiezan eso es un viejo una vieja verdad que todo el mundo conoce va a empezar en Ucrania pero se va a extender o puede extenderse a otros lados es como si Putin se hubiera vuelto loco realmente porque Putin está arrastrando su pedida a la aniquilación a final de cuentas si esta cosa termina y llega a fondo a full no me cae ninguna duda que Occidente va a aniquilar Rusia cualquiera que sea el costo que sufre Europa y Estados Unidos pero van a aniquilar Rusia está llevando a la aniquilación y si no a la aniquilación lo está llevando a una situación bélica económica y humanamente costosísima que va a significar la ruina de Rusia que no es un país que esté con una economía muy bollante desde luego las canciones económicas van a ser brutales la gran fuente de ingresos de Rusia en este momento es un gasoducto que ya tienen funcionando hace tiempo y uno nuevo que está en proyecto que incluso todavía está por inaugurarse en los próximos meses y todo eso que harían veremos entonces aunque no haya una aniquilación militar de Rusia va a haber una aniquilación económica de Rusia y Putin está jugando entonces un juego está jugando con fuego Occidente puede resistir mucho mejor que Rusia una guerra claro que sí por mucho que sea las bajas que sufra Occidente Rusia sufriría mucho más por todas las razones entonces da la sensación que Putin realmente perdió la cabeza se metió en un juego del cual no puede retroceder porque si retrocede él por su propia voluntad él supongo que temerá perder el rostro perder la pega literalmente vi una vez una declaración de un grupo de militares rusos ex retirados pero militares los militares nunca están retirados en realidad en ninguna parte del mundo y seguramente ellos expresan el pensamiento de muchos militares en activos en Rusia diciéndole a Putin que parara el hueveo literalmente se lo dijeron en ruso eso sí suena más bonito que estaba llevando al desastre a Rusia que efectivamente es lo que está ocurriendo y por supuesto está llevando a una gran ruina económica a Europa a Estados Unidos al mundo entero una guerra como esta sería brutalmente dañina para la economía mundial ya hemos pasado por demasiadas cosas y esto es lo que está ocurriendo ahora y antes de mostrarles un libro que les voy a mostrar creo que se lo mostré hace mucho mucho tiempo se lo voy a mostrar de nuevo porque bueno porque sí les quiero contar de Eudora pues les voy a mostrar una nueva botella de Eudora un vino increíble pesadísima en la botella del año 2015 100 barricas de Chile un vino de excepción uno de los vinos que a usted le podría tocar cualquier día si se hace socio del Club Explora y una vez al mes como usted sabe el Club Explora lo provee con un saquete que tengo por aquí con dos botellas una de ellas podría ser esta u otra igual de gran calidad excepcional usted se hace socio con una OEF el Club Explora y le llega un saquito con dos botellas usted se hace socio con una OEF y media le llegan tres botellas amigos probar una vez al mes un vino no simplemente bueno o incluso muy bueno sino que de excepción es un gusto que todos los amantes del vino tenemos que darnos por lo menos una vez al mes y aquí tienen ustedes la opción puede nada más regalar una suscripción al Club una Gift Card por un mes por dos meses lo que usted estime conveniente el regalo y un bonito y sabrosísimo regalo pero sobre todo regales usted con el Club Explora amigo no se va a arrepentir créame que yo no me arrepentí nunca de tener estos vinos y continúo con Hey el corredor más rápido de Chile el hombre que vende más rápido de todos los corredores de bienes inmobiliarios si usted quiere juntar plata para algunos de los negocios que yo le he mencionado antes en este programa pero no tienen liquidez pero tienen propiedades bueno Hey va a ser el hombre que va a convertir su propiedad en dinero constante y sonante mucho más rápido que cualquier otro corredor y no olviden amigos espaciosajedrez.com para adquirir esta caja de ajedrez que va a cambiar la vida de su niño que le va a fortificar su mente que se la va a disciplinar que lo va a convertir en un niño más inteligente de lo que ya es que le va a instalar un sistema operativo que nunca va a perderse incluso aunque dejar de jugar ajedrez en un año más no importa queda instalado y usted y ese niño se va a convertir en una persona que va a sacar mucho más rendimiento su mate en el colegio en la profesión en toda la vida y le va a ir mejor como siempre ocurre con las personas que usan mejor la cabeza si esa cuestión es fundamental espaciosajedrez.com no olviden el reloj digital que hace al juego más entretenido porque está al factor tiempo y no olviden tampoco miclimo.com esta empresa chilena que ha ganado premios por su capacidad de innovación por la manera como han convertido el tema de la climatización en algo mucho más conveniente mucho más eficiente que los viejos sistemas convencionales de prender ventiladores estufa que hay que conseguir la parafina que cuando llega el camión con el gas para cargarlo todo eso usted se olvida son aparatos silenciosos que funcionan con electricidad con muy poca electricidad conectados a internet funcionan en verano para darle frescor funcionan en invierno para darle calor filtran el aire lo hacen todo y además de eso miclimo.com le ofrece un servicio permanente usted no tiene que estar simplemente llamando algún gafita local que le va a dejar peor el artefacto de lo que podía haber estado en general no les pasa nunca nada yo ya lo sé por experiencia pero de vez en cuando es bueno que los técnicos lo pongan a punto lo afinan como ocurre con toda máquina miclimo.com si usted es cliente del banco santandero del chile puede comprar con las tarjetas de esos bancos entre 3 y 24 cuotas sin interés el libro que les voy a mostrar he verificado que está disponible en Amazon y es este entierren mi corazón en rodilla herida que era el nombre que le dan algunas de las tribus norteamericanas a una localidad bounded knee en inglés no sé cómo se diría en 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 siu o en comanche entierren mi corazón esta es la historia una historia este libro es un clásico es un clásico esta es una historia contada por Dee Brown de la tragedia de los pueblos norteamericanos a esto sí que eran originarios los pueblos que vivían en el continente americano cómo los fueron arrinconando cómo los masacraron cómo los fueron expulsando cómo los engañaron una y otra vez mire váyanse de aquí pero les vamos a dar esta reserva estupenda luego sí resulta que en la reserva había algo que querían los blancos se descubría oro o se descubría alguna cosa lo volvían a sacar no ahora vamos a ir a esta otra reserva y así lo fueron arrinconando de vez en cuando se rebelaban y logran digamos atacar unas cuantas caravanas o matar unos cuantos soldados pero al final obviamente se imponía el ejército siempre eran más numerosos mejor armado al final era una batalla perdida y la historia de esa de esa esta triste historia contada que fue publicada por primera vez este libro en 1970 es como digo es un clásico ya es dice aquí una narrativa conmovedora y brutal acerca de cómo se cambió el modo de vida de todo un pueblo de todos los originales habitantes de América cómo se lo hizo con fuerza con engaño con la presión de poblaciones más grandes con más tecnología cuando uno lee estos libros entiende esa vieja frase de un jefe de tribus gala que venció en el año 380 antes de cristo a los romanos cuando los romanos eran muy potentes todavía eran una ciudad entre muchas en la península italiana y atacaron los galos vencieron y pidieron un rescate en oro y cuando ya habían cumplido ese rescate la cantidad que habían pedido todavía pidieron más después entonces se quejaron los romanos y el jefe de galo les dijo vae victi sabía latín vae victi significa algo así como hay de los vencidos jodanse los vencidos los vencidos siempre les va a pasar muy mal y eso es lo que pasó con los dignos hermosos pueblos que vivían algunos bastante más desarrollados que ustedes han visto en las películas de vaquero de lo que pasó con estos pueblos en Estados Unidos algunos de ellos las historias son increíbles porque algunos de ellos se adaptaron quisieron convertirse en blancos fundaron ciudades instalaron sus propios sistemas pero de pronto resulta que en el lugar donde estaban habían algunos blancos que habían descubierto que había oro que había alguna cosa que valía la pena o por último pastizales maravillosos para la ganadería y los hacían salir otra vez así fue fue una historia realmente de opresión brutal estimados amigos beauty my heart at bounded knee y eso sería todo por hoy estimados amigos nos estamos viendo mañana sábado penúltimo día de esta temporada el domingo va a ser el último programa que voy a sacar con Álvaro no, no el último con Álvaro el último de la temporada luego me voy a tomar unos días de escaso no me voy a mover pero voy a dejar de hacer el programa todos los días y eso les advierto desde ya muy pronto les vamos a avisar de la nueva edición que sacamos sí sacamos una cuarta edición de Insurrección amigos que ya les voy a decir cuando va a estar disponible estamos en este momento en la fase logística de trasladar las cosas de un lado para otro que tiene un agregado no es exactamente como las ediciones anteriores tiene un agregado no me pareció justo editar el libro tal cual lo hice hace dos años han pasado cosas hay un agregado pero ya les diremos en qué momento va a estar disponible bastante pronto diría yo se los digo ahora porque yo voy a estar fuera de circulación como les digo por lo menos unos 15 días más o menos lo mínimo que necesito para cargar mis baterías y eso sería todo por hoy nos estamos viendo mañana